Hola, yo soy Camo y estoy en la casa de mis amigos de Dr. Crápula para contarles que con este celular no solo estoy chateando, sino también estoy ayudando a erradicar el trabajo infantil. Sabías que cerca de dos millones de niños y niñas en Colombia trabajan y ni siquiera la mitad están identificados. Pero entre todos podemos identificarlos y denunciar el trabajo infantil con la aplicación Aquí Estoy. Cada vez que veas un niño trabajando, activa la aplicación y denuncia el trabajo infantil con tres simples pasos. Primero, ubica al niño en el mapa. Segundo, ingresa toda la información que tengas. Y tercero, si tienes una foto, súbela. Con tu colaboración podremos entregar la información a las entidades responsables para que puedan actuar. Entra a www.yodigoaquiestoy.com, baja la aplicación para tu celular y entre todos podemos denunciar el trabajo infantil en Colombia. Entra a www.yodigo.com, baja la aplicación para tu celular y entre todos podemos denunciar el trabajo infantil en Colombia. Entra a www.yodigo.com.ar